Mucha discusión respecto al programa La Maroma Estelar que conduce Hernán Gómez en el Canal 11. En particular ahora que ha salido de ahí de la programación, Carlos Vallarta, que era el co-conductor, era su compañero en el manejo, en la conducción de este programa. Oficialmente se dijo que todo se había manejado en un terreno muy terzo, de buena voluntad, de buen entendimiento. Pero mire, tenemos algunos audios en los cuales hay otras versiones en las que se habla de censura, de distorsiones. Escuchemos algo de lo que dijo Carlos Vallarta en un programa de Facebook. Sale el primer programa y lo vi como para ver qué pedo y vi que me habían censurado una cosita ahí. Y dije, bueno, pues es una cosita chiquita, ¿no? Siempre y cuando esos güeyes me pasen a mí el pedo sin censurar y lo puedo subir yo a mi canal de YouTube, no hay pena. Sale el primer programa, antes de ir a grabar el segundo nos llama el director del canal a platicar con el Hernán y conmigo y nos dice el güey a grandes rasgos como de que ustedes hagan lo que quieran, pero yo también voy a hacer lo que yo quiera. O sea, ustedes hagan lo que se les hinchen los huevos, me traen el material y yo ya decido qué sale y qué no sale. Que no colocara en una fotografía al propio Hernán Gómez y a su hermano Facundo, que es pues un personaje del espectáculo en canales como Televisa y actualmente en otro canal. Escuchemos. Mi sección, sí le dije varias cosas de críticas a ese güey que se me hicieron como pues que están ahí puestas, ¿no? Que no se las quitaron. Y sabroso. Y sabroso. Sabroso, no me las quitaron. Y hubo una parte en la que le dije al güey que como ya estaba la austeridad republicana y la verga, que no habían podido contratar a dos blancos y la idea era poner una foto de Hernán y de Facundo y después decía no pudieron contratar a dos blancos para este programa por la austeridad y tuvieron que contratar a un moreno para que co-condujera el programa. Era yo, nos ponen una foto de mí y fue como la primera censura que hubo de Hernán que fue decir no pongas a Facundo, ponme de nada más. No, la polémica que se dio respecto a un programa referido al ITAM. Veamos lo que dice Carlos Vallarta sobre esta grabación en el ITAM. El problema que pasó ahí que ya no me pareció fue que, o sea, nos dijeron graben un rato pero después se van. Y dije, pues está bien, no pedimos permiso. A mí me pareció como hasta buen pedo de su parte. ¿Tú querías conflicto, padre? No, no, no. El que quería conflicto era Hernán porque nos dijo vamos a grabar como que nos están corriendo del ITAM. Dije, güey, pero no nos corrieron, güey. O sea, no pedimos permiso, claro. Nos trataron chido. Nos dieron chance y como que él estuvo metido como en esa postura. Dije, bueno, pues igual es el programa de ese güey, ¿no? No grabamos de ese pedo porque sí me opuse, pero nos fuimos a grabar afuera del ITAM que estás al lado de Televisa, güey. Hay como unos puestitos de tacos. Por tu casa de tu jefe. El triángulo de las Bermudas, padre. Y ahí estaban unos estudiantes y cotorreamos con ellos y todo. ¿Ya no grababan o sí? Sí estábamos grabando, pues afuera sí no hay pedo. Ah, ok. Pero, o sea, lo que ya no me pareció fue que originalmente cuando grabamos esta cápsula era, originalmente íbamos a hablar acerca de la educación privada en México. Y dije, pues es un tema que está chido. O sea, íbamos a hablar de varias universidades, no nada más del ITAM. Pero después cambiaron el tema del programa a solo el ITAM, que es una universidad que fue atacada por Obrador. Bueno, pues son algunos de los entretelones de estas grabaciones. Y escuchemos, por último, ya saben que estamos respetando los términos altisonantes con los que se expresa en esta entrevista. Pero aquí está Carlos Vallarta en este último audio que le presentamos. Me dieron el material para subir a mi canal de YouTube con la edición que pidió Hernán. Y dije, ya. No, te gustó. Ya, ya la verga mejor. Hablaste con ellos. Sí, pero hablé con la productora, que la productora del programa siempre fue buen pedo conmigo. Y cuando me invitó a trabajar me dijo, yo te prometo que no va a haber edición de nada, porque fue lo que yo le dije. Si voy a entrar a chambear, entro, pero no me quite nada, güey. Porque si no me voy a hartar y me voy a ir. Y me dijo, sí, 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 vamos a respetar todo el pedo. Pero la autoridad del director del canal está arriba de la de la productora. Y este güey es como el director general de su proyecto. Y él decide más o menos qué pedo. Entonces la productora habló conmigo y le dije que mejorían él. Aparte también, cuando fuimos al ITAM, yo me acuerdo que hablé con un morro que me dijo que él había votado por Obrador porque ya estaba como muy decepcionado de lo que había hecho. Le dije, yo también voté por ese güey y estoy muy decepcionado. Palabras de Carlos Vallarta. Y bueno, pues las dejamos ahí como un testimonio de lo que sucede en los entretelones.